Todo va a salir bien. Yo me quedo en casa y tú también. Es su día, pero no es un momento fácil para la Asociación Autismo Palencia. El coronavirus les ha hecho cancelar los actos más importantes de concienciación y también de recaudación. Esto nos ha caído como un jarro de agua fría. En el Día del Autismo recalcan la dificultad de afrontar esta situación para personas con una fuerte aversión a los cambios. Hemos sacado a estos niños de su rutina diaria y es como que les hemos sacado de su zona de confort. Una rutina que les genera esa regulación a nivel conductual, a nivel sensorial y a nivel emocional. Las personas con autismo pueden realizar pequeños paseos terapéuticos llevando consigo la pertinente documentación médica. Ciertas personas han pedido en redes sociales que este colectivo se identifique con un brazalete azul para evitar situaciones desagradables. Algo que desde la asociación rechazan. No tienen por qué salir con un pañuelo azul, un chaleco amarillo, un paver que pongan tengo autismo. Las personas, para eso están los policías. Resaltan también la necesidad de un protocolo especial para estas personas si enferman. Su condición puede agravarse profundamente en soledad. Que también tengan en cuenta a la hora de los ingresos con personas con autismo, cómo se puede hacer, cómo se puede acompañarle a una persona, a un familiar, a su madre o a su padre, aunque tenga que tener el traje o lo que sea. Afrontan la situación, unidos han realizado un bonito vídeo viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!